La verdad es que estamos muy ilusionadas, jugamos el año pasado y las cosas salieron bien, así que muy contentas de empezar este nuevo proyecto. Tenemos muchas ganas de seguir luchando como estamos haciendo cada torneo, las cosas están saliendo, pero seguimos con ganas de más. Es verdad que no reímos porque creo que tenemos unas características o una forma de ser fuera de la pista que es bastante similar, eso lo hace mucho más fácil, mucho más llevadero y yo creo que es un plus dentro de la pista cuando los momentos son duros o está todo muy nivelado, creo que cuando te llevas bien las cosas salen adelante con más fluidez y yo creo que lo más importante para nosotros a día de hoy es que la una confía en la otra, creemos muchísimo en el proyecto que hemos hecho, tenemos entrenadores, preparadores y parte psicológica que están súper motivados y que invierten un montón de su tiempo en nosotras y yo creo que la clave es eso, creer en la persona que tienes al lado, confiar en ella, que sea recíproco y así todos iremos hacia el mismo lado y con mucha más fuerza, claro. ¿Qué es lo que te gusta de la pista? Vale, mirá, normalmente solemos trabajar un poco la intensidad, un poquito el volumen y tratar de corregir cosas que vamos viendo en la semana, entonces siempre nos gusta venir 40, 45 minutos a buscar esas sensaciones. Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos con la unión 2.0 de Sofi y de Martita, la verdad que creo que estamos en un nivel muy alto, nos está faltando mejorar en semifinales, que es lo que nos está costando dar ese paso para llegar a una final y tener opciones para ganar un torneo, pero creo que, bueno, es algo que hay que trabajarlo, hay que seguir y es lo que estamos intentando. No, es increíble, al final vemos todos los años un torneo increíble que es Roland Garros, así que muy, muy contenta de estar aquí un año más, es increíble jugar en este estadio tan emblemático y nada, disfrutar de este torneo increíble. ¡Máximo! ¡Max! ¿Dónde estás?